Me grabo, me registro. Rebeca, contéstame, contéstame o me voy a preocupar, no veo nada, solo un techo. Dime que estás bien. ¿Necesitas que te mande a una ambulancia? ¿Estás llorando, Rebeca? A ver, Rebeca, cálmate. Hagamos un trato, te voy preguntando, dime sí o no, ¿te parece? ¿Estás sola, Rebeca? Vale, estás en casa de tus padres. ¿De acuerdo? Un cáncer de colon es una dura prueba y no llevas ni cinco días con la bolsa. Comprendo que te angusties, que tengas miedo, que no hayas venido a la primera revisión, pero tenemos que hacerte seguimiento. No puedes encerrarte en casa y menos la primera semana con la colostomía. Es importante que te enseñemos a cuidar el estoma, que sepas muy bien cómo proceder en cada caso. Habla conmigo, Rebeca, cuéntame qué te pasa. Está bien, está bien. Si no quieres hablar, por lo menos no me cuelgues. Mira, hay algunas cosas importantes que tienes que entender. El estoma es la solución, no el problema. Poco a poco te irás incorporando a tu vida normal. Podrás terminar la universidad, hacer deporte, ir a la playa, aunque tendrás que hacer algunos ajustes, no te voy a engañar. Solo tienes que aprender los cuidados básicos de tu estoma, tu piel, ponerte bien la bolsa y cuidar tu alimentación. Rebeca, ¿quieres escribirme por el chat y te voy respondiendo? Pregunta sin miedo. ¿Cuánto tiempo tengo que llevar la bolsa? Mínimo seis meses, máximo un año. No podemos darte una respuesta más exacta. Tu intestino tiene que cicatrizar muy bien antes de volver a funcionar con normalidad. En cualquier caso, es temporal. ¿Que quién te va a querer ahora? Los mismos que te querían sin la bolsa, Rebeca. Eres joven, estabas terminando tu carrera, tus padres te apoyan en todo. Rodéate de tus amigas, cuéntales, verás cómo lo entienden. El apoyo social es importante, imprescindible. Salvador. ¿Cómo voy a tener relaciones? Pues con un poco más de cuidado, simplemente. Mi compañera Nuria, una experta en colostomía, recomienda a las mujeres que uséis la bolsita pequeña para estos momentos. Ella la llama la bolsita sexy. Y la compara con unas medias de encaje o ropa interior bonita. Puedes utilizarla como parte del juego. El chico que quiera estar contigo lo aceptará. Y si no lo hace, pues no es el chico adecuado. Te aseguro que en un año conocerás gente nueva. Saldrás de viaje, harás tus exámenes. Y tu vida, cuando te des cuenta, volverá a ser la misma. O casi la misma. Que yo sepa, no corrías maratones antes, ¿no? Aunque si quisieras, con preparación y esfuerzo. Por supuesto que puedes ponerte bikini. ¿Has visto los tutoriales, los vídeos en TikTok e Instagram? Chicas como tú contando su experiencia. La ropa que mejor le sienta. Qué bikinis usan. Sus consejos para ir a la playa o a la piscina. Te recomiendo que te mires al espejo. Cuanto antes te familiarices con esta florecita, esa rosa, como la llaman algunos, antes seguirás con tu vida. Vamos a hacer una cosa. Mañana te vienes a la consulta. Tenemos un grupo de apoyo muy sólido en el hospital. Te integro con gente de tu edad. Tenemos unas chicas estupendas en el grupo. Algunas que se lo toman con mucho humor. Te vas a sorprender. Allí tendrás respuesta para todas tus dudas. Incluso hay personas que dicen que gracias a esa experiencia se vuelven más amables. Empáticos. Agradecidos. Al final es eso, Rebeca. Solo hay dos maneras de estar en el mundo. Agradecidos. O amargados. Te voy a contar una cosa personal. Cuando terminé enfermería, no quería ser estomaterapeuta ni de broma. Personas que venís de operaciones tan complicadas, de superar un cáncer, con el miedo terrible a que se reproduzca. Lo difícil no es enseñaros los cuidados o solucionar las dudas del día a día, no. Lo difícil es todo lo psicosocial que conlleva la colostomía. Comprender vuestra angustia. Empatizar. Acompañaros hasta que dejéis de llorar y el miedo se transforme en ganas de vivir. Mi primer día de consulta, un señor mayor me dio una lección que nunca olvidaré. Era verano y tenía problemas con el adhesivo de base. Ahora tenemos pastas naturales que no irritan, además del coloplast, pero aunque parezca increíble, hace tres años no había tanta variedad. Al limpiarle el estoma, me ensucié un poco y a mí me dio un poco de apuro por mi inexperiencia. El hombre tranquilamente me indicó cómo hacerlo, me enseñó sus truquitos para secarlo todo bien y me dijo ¿sabe usted cuál es la lección más importante que he aprendido de esta situación? He sobrevivido. Estoy aquí y no voy a dejar que nada ni nadie me amargue la vida. Y fíjate, con esa frase me enamoré de este trabajo, de cada día que puedo ayudar, cuidar, acompañar a personas que están pasando por esta situación. Tú puedes elegir cómo vivir cada día. ¿Crees que alguien te puede quitar eso? No estás sola, Rebeca, te acompañaremos durante todo el proceso. Por fin. Me alegro de verte. Dime si vas a venir mañana. Hasta que no me confirmes no me muevo de aquí y que sepas que tengo personas esperando. Nos vemos mañana a las 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!